En Colombia, todas las entidades estatales deben tener un plan anticorrupción, que es la estrategia para prevenir la corrupción y mitigar sus riesgos. Los planes anticorrupción deben publicarse los 31 de enero de cada año y están compuestos por Mapa de riesgo de corrupción Es la columna vertebral del plan anticorrupción, pues es la herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos que generen corrupción, tanto a nivel interno como externo de la entidad. Es a partir de esta determinación de riesgos que se establecen medidas orientadas a controlarlos. Estrategia antitrámites Con ella se busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites que brinda la administración pública. Las entidades deben simplificarlos, estandarizarlos, eliminarlos, optimizarlos o automatizarlos según sea el caso. Rendición de cuentas Este proceso, que debe ser permanente, pone al alcance de los ciudadanos el quehacer de las entidades públicas. Atención al ciudadano Aquí se concentran los esfuerzos de las entidades para garantizar que todos podamos tener acceso a trámites y servicios. Toda la información que se brinde debe ser completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad y, por supuesto, que se ajuste a la necesidad del caso. Transparencia y acceso a la información En este punto, se establecen los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. Iniciativas adicionales Aquí se incluye todo lo que la entidad quiera desarrollar para contribuir a combatir y prevenir la corrupción. En este punto, por ejemplo, se incluirá todo lo relacionado con la política de integridad, que es la que fortalece el sentido público de lo ético. La Secretaría de Transparencia es la encargada de realizar la metodología y brindar asistencia para su elaboración. Todos, ciudadanos, empresarios, funcionarios, debemos hacer parte de la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y todos tenemos acceso al documento final. Así que hay que ponerse las pilas y consultar los planes anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las entidades públicas que deben estar publicados en los sitios web de cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal!